Lionel Messi tuvo un durísimo regreso con el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. La afición del PSG como se está haciendo costumbre silbó al argentino, pero esta vez fueron más allá. Cuando mencionaron a Messi en la alineación, el argentino ya se llevaba silbidos del Parque de los Príncipes. En ocasiones anteriores la cosa llegaba hasta ahí, pero ahora la afición hostigó a su propio jugador durante toda la primera mitad. Este video muestra cuando Messi iba a cobrar un tiro de esquina y el Parque de los Príncipes retumba con silbidos. Cuando hace el centro dejan de hacerlo. Y si se preguntan qué hizo Messi ante los silbidos, pues el argentino se puso a dominar el balón mientras iba al córner y seguía siendo silbado. Messi restó importancia y su gesto así lo demuestra. Cuando el partido terminó, el argentino intercambiaba camisetas con el rival y se iba con rostro serio. Los silbidos en la segunda mitad pararon, pero Messi salía con esta cara. A pesar del repudio de la afición sobre Messi, Neymar estuvo en el palco para apoyar a su amigo y no estuvo solo. El brasileño posaba junto a su teléfono donde estaba en videollamada con Luis Suárez. Los exintegrantes de la MSN en el Barça apoyando a Messi que estaba teniendo un día bastante complicado. Pero Messi no fue el único con problemas. Hakimi al minuto 79 fue expulsado con roja directa tras una bronca de Manganí. El árbitro cobraba retención del balón de Messi y los ánimos se ponían tensos. El marroquí se iba a los empujones con Manganí tras un manotazo del jugador del Ayaccio. Hakimi fue el primero en irse a las duchas y tras revisión del bar Manganí también fue expulsado. Un partido lleno de broncas pero que a pesar de todo terminó con un contundente 5-0 de los parisinos al Ayaccio que ahora mismo está perdiendo la categoría. Manganí también hope. ¡Suscríbete!